De un barrio de Córdoba al Barcelona pasando por Talleres, Atalaya, Boca Juniors y hoy Santiago Ramos Mingo es jugador del Barcelona, Ronald Koeman, el nuevo director técnico holandés lo llevó a la primera, ha compartido vestuario con Lionel Messi ayer volvió a jugarse la Liga Española de Fútbol al Barcelona, le ganó 4-0 el Villarreal y Santiago estuvo sentado en el banco, toda una alegría no solo para él que me imagino que debe estar viviendo en este momento algo inolvidable sino para toda la familia, como bien vos decías, por eso estamos con el papá, con Pedro ¿Cómo estás Pedro? Me imagino la alegría de verlo al nene hoy sentado en el banco del Barcelona y no en mucho tiempo ya jugando Sí, la verdad que sí, primero fue una sorpresa porque él empezó a entrenar con el primer equipo hace una semana él estaba en el Barça B y bueno, es como que se vio todo muy rápido así que sí, una alegría inmensa de la familia ¿Qué te dijo él cuando empezó a entrenar nada más que con Messi, con Suárez que todavía estaba en el Barcelona, con Piqué, con todos esos compañeros ¿Qué te dijo? Bueno, al principio él, recuerdo el primer entrenamiento uno de los primeros entrenamientos que hizo con el equipo me decía, papi, dice, parece que estoy adentro de la play, es increíble porque me doy vuelta está Suárez, está Messi, Arturo Vidal, Piqué, Ter Stegen Pero cuando partió el play está yo Parecía que estaba adentro de la play jugando, no lo podía creerme El partido del Barcelona fue ayer, ¿y él cuándo se enteró que iba a estar en la planilla y que iba a ser parte del plantel? Él se enteró ayer a la mañana porque ellos hacen un entrenamiento previo al partido a la mañana y bueno, ahí, en ese momento ellos dieron la citación y ahí se enteró que estaba en la lista de los que habían citado ¿Y qué te contó de compartir el vestuario, por ejemplo, con Messi? No, él está feliz porque es su ídolo, alguien que él admiró siempre Así que, feliz, feliz está Y bueno, tratando de mejorar todo el tiempo, preocupándose por que las cosas salgan bien Él se crió acá en este barrio, ¿no? Acá Él se crió en este barrio, bueno, acá yo tuve mi negocio siempre Al frente vivían los abuelos, de parte de la madre Sus otros abuelos viven tres cuadras más allá, jugaban en la plaza Él jugaba en la plaza acá de barrio Liceo, segunda sección Sí, no había forma de hacerlo volver a la tarde o a la noche porque su pasión siempre fue en fútbol Pero él, por ejemplo, estuvo cinco años en Boca Él estuvo cinco años, él arrancó en talleres de muy chiquito En la filial, en una filial de talleres, en tallerito que le llaman Después de ahí pasó a Atalaya Y de Atalaya lo ve a Boca y lo llevan a Boca Él se fue con trece años a Boca Con trece años se fue a Boca y estuvo cinco años en pensión ahí en el club ¿Y todos los amigos son de acá del barrio? La mayoría de sus amigos son del barrio, del club de Atalaya O del colegio, el iba al liceo, acá también Son los amigos de su vida, son de acá Bueno, me imagino que ayer cuando lo vieron en la transmisión Tienen que haber explotado las redes, todo Sí, 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 todo el mundo llamaba Y bueno, muchos de sus amigos vienen ahora al gimnasio O preguntan por él, o a veces yo estoy hablando con él Y se incorporan a la charla Así que muy contentos todos Tenemos una duda Él lo vio de cerquita a Messi Viste que a Messi ahora parece como que está jugando con No sé, se fueron sus amigos Independientemente de eso, él es un profesional Y está jugando en el Barcelona Y va a rendir como siempre Pero ¿Cómo lo vio? ¿Lo vio contento? ¿Lo vio triste? No, bien, bien O sea, es un jugador que es el jugador más importante de ese equipo Y para ellos es fundamental ¿Ya te mandó foto con Messi? No, no, todavía no Todavía no se animó a pedir No se animó a pedirle ¿No se animó? Ayer me dice, ayer habíamos ganado Estaban todos contentos Dice, ya papi me arrimaba y le pedí una foto Pero dice, no me animé Todavía no se anima a pedirle una foto Pero lo tratan re bien Lo han integrado el grupo Y lo tratan muy bien Están muy contentos de la forma que lo tratan todos El propio Ronald Coman fue el que lo llevó Lo vio entrenar con el Barcelona B Y fue el que lo terminó llevando Para que sea parte del plantel profesional de primera del Barça Claro, él con el tema este de la pandemia No había tenido la suerte de debutar todavía en el B Y bueno, ahora cuando en un entrenamiento lo vio en una práctica de fútbol Lo ve Koeman Y preguntó por él Pido referencias Y lo llamó Y le dijo que iba a entrenar la semana pasada Iba a entrenar con el plantel Empezó a entrenar con el plantel de primera la semana pasada Le dijo que iba a entrenar una semana Que lo querían ver Querían ver su comportamiento Cómo se movía Y bueno, después lo terminaron citando Así que bueno, muy feliz Le contamos una cosa Pedro jugó en talleres Jugó en Perú Jugó en Bolivia Y hoy es director técnico de Atalaya O sea, sabe mucho de fútbol Por eso ha sabido criar a esos tres hijos Que le salieron futbolistas Santiago está jugando en el Barcelona Y sus otros dos hijos también están jugando en un club español Nosotros tenemos un conductor En Noticiero 12 Que es Petete Martínez Que por ahí quiere seguir probándose Ya tiene más de 50 Y su ilusión es llegar alguna vez Por eso Te voy a pasar con él Mirá, en este momento Fíjate, te voy a pasar Y bueno, hablen entre ustedes Y no sé qué chance Tendrá Petete de poder jugar O más o menos Hola Pedro, ¿qué tal? O a algún lado No sé qué dirás vos Sí Hola Petete, ¿cómo te va? Hablamos esta mañana Y la verdad que fue linda nota Sí, sí Si prueban clases 65 Me anoto, ¿eh? Sí No, yo lo único que me parece a mí Que vos naciste en la época equivocada Porque ahora un lateral vale 80 millones 100 millones de euros Naciste en el momento equivocado Si hubiera nacido en esta época Otra hubiera sido tu historia No me ayudó No me ayudó la época tal vez No solo eso Si me vieras jugar Te darías cuenta Que no nací para el fútbol Pero bueno, me gusta Me gusta, ¿eh? Me gusta Pedro, qué linda historia que nos has contado Qué linda alegría para toda la familia, ¿no? Porque además tenés a los tres chicos jugando La verdad que debe ser un sueño todo esto Un momento de felicidad extrema en toda la familia, ¿no? Siempre lo aconsejaste por tu pasado como jugadora a los chicos, ¿no? Como papá y como entrenador Sí, uno... Yo siempre digo que uno tiene la suerte de... Y a veces está agradecido de las cosas malas que le han pasado Porque puede transmitir a los hijos lo que no tienen que hacer En qué no se tienen que equivocar Y eso para mí fue una ayuda Quizás lo sufrí yo Pero trato de que ellos no lo sufran Así que siempre tratamos de hablar con ellos Y que tomen... Tratar de que tomen el mejor camino Que uno piensa que tienen que recorrer Me decías que los nenes salieron mejor que el padre A vos te tocó ser suplente nada más que De la Cato Oviedo y de Luis Galván, ¿no? Difícil jugar ahí, ¿no? De central Claro, yo... Yo en realidad era marcador central Pero cuando me subieron a primera En primera estaban Galván y Oviedo Y Galván y Oviedo habían sido campeones del mundo Unos cracks, ¿no? Ni se resfriaban Así que no tenía chance de jugar en esa posición No tenía chance de jugar nunca La única chance era por el costado del lateral Y yo no tenía las características de ese puesto Así que... Pero bueno, después una vez que me fui de talleres Siempre jugué en mi posición natural Que era marcador central Era vos Bueno, que disfrute toda la familia La verdad que es un soplo de aire fresco En medio de tantas malas noticias Contar una alegría Una buena para una familia cordobesa Que ha puesto mucho empeño Para que los chicos jueguen al fútbol Y para que puedan ser felices Y si se da la posibilidad de triunfar, ¿no? Abrazo grande Bueno, y es... También es cierto Y es... No es un ejemplo Pero sí un incentivo Para todos los chicos que están hoy acá Que hace siete meses que no juegan Que no pueden entrenar Y bueno, que alguien que ha salido Del mismo lugar donde estaban ellos Les muestre el camino Les muestre que se puede conseguir cosas Entonces eso también Es muy importante para todos los chicos Que están acá De saber que siendo desde un barrio Desde Córdoba Se puede llegar a esos lugares Claro que sí Abrazo grande Gracias, eh Y gracias a Manuel Sánchez Por esta nota Gracias a los dos, eh Gracias, Petete Gracias a ti